Míao, Míao En la casa del patrón que contento se trabaja Pero ya perdí la chamba por una gata relaja En la casa del patrón que contento se trabaja Pero ya perdí la chamba por una gata relaja ¡Ay qué gata tan relaja! Ya me andaba molestando Yo que le piso la cola ya me andaba rascuñando Ay que gata tan relaja, ya me andaba molestando Yo que le piso la cola, ya me andaba rasguñando Anoche en un matrimonio me ocuparon pa' testigo La novia se me escapó porque el novio era mi amigo Anoche en un matrimonio me ocuparon pa' testigo La novia se me escapó porque el novio era mi amigo Ay que gata tan relaja, ya me andaba molestando Yo que le piso la cola, ya me andaba rasguñando Ay que gata tan relaja, ya me andaba molestando Yo que le piso la cola, ya me andaba rasguñando Y ahora con ustedes, Marcelino Nicolás Y su trompeta de oro Y la leyenda continúa ¡Muévela, muévela! Para que la gocen las hermanas Torrarba Ruiz Alamón Damas y caballeros Con ustedes, Ramiro Santiago Y su sanzofón de oro ¡Muévela! ¡Muévela, muévela! ¡Muévela, muévela! ¡Échale, pues! ¡Enrique Alame! Profesor Domingo, recuérdame Mi compadre ya está enfermo, ya está grave de una cruda Ojalá que se muriera pa' quedarme con la viuda Mi compadre ya está enfermo, ya está grave de una cruda Ojalá que se muriera pa' quedarme con la viuda Ay que gata tan relaja, ya me andaba molestando Yo que le piso la cola, ya me andaba rasguñando Ay que gata tan relaja, ya me andaba molestando Yo que le piso la cola, ya me andaba rasguñando Yo que le piso la cola, ya me andaba rasguñando Yo que le piso la cola, ya me andaba rasguñando Yo que le piso la cola, ya me andaba rasguñando Yo que le piso la cola, ya me andaba rasguñando Yo que le piso la cola ya me andaba rasguñando